¿Y Federico García Lorca? ¿1898? ¿1930? 36. Ah, joder, mierda, es verdad. Por cierto, ¿hoy tu padre vendrá? No lo sé, supongo. Es que hacer clases de literatura con tu padre es la hostia. Debe ser guay tener un padre así. Yo en mi casa soy el raro de la familia porque estudio, ¿sabes? Bueno, vale, ya sé que yo no soy el mejor sacando notas, pero estoy estudiando. ¿De qué trabaja tu padre? Ah, no tiene curro. Bueno, a veces le cogen para ETTs o para hacer mierdas. Cadena de montajes. Bueno, ya sabes, cuatro pavos. ¿Y qué edad tenías cuando tu madre murió? Nueve. Bueno, joder, cuántas preguntas, ¿no? La que es cojonuda es mi abuela. Se pasa todo el día mirando películas de los hermanos Marx. La quiero mucho, la verdad. Vivimos en su casa y cuando entras allí es que parece que estuvieras en los años cuarenta. Nos echaron del piso que teníamos alquilado. Bueno, como tu padre. ¿Y no tenías un hermano? Sí, 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 el imbécil. Bueno, también le llamamos Héctor. Por cierto, ¿tú tienes muchos amigos en Facebook? 700, pero íntimos unos 70. Ah, bueno, como yo. ¿Y tu padre tiene Facebook? Qué va, no tiene amigos. ¿Y tiene novia? Ahora soy yo quien hace preguntas. Se lió con la de inglés. Bueno, va, seguimos estudiando. Venga, vale, va. Ahora, Ángel Guimera, 1800... ¡Gracias! ¡Gracias!